Pequeñas y medianas empresas exportadoras buscan en este 2022 abrir nuevos mercados y ampliar su stock de productos, refiere el productor Leonel Ortiz. Hemos sacado aproximadamente unos 80.000 kilogramos de productos al mercado de Estados Unidos y al mercado de Europa. Eso para hoy, 27 de enero, nos satisface y creemos que tenemos muy buenas expectativas con productos nuevos. Estamos ahorita procesando con nuevos clientes para café verde. Estamos también dándole oferta a clientes nuevos para productos lácteos, queso seco y morique. Y la novedad del año, pues, que creemos que la vamos a hacer realidad, es que vamos a mandarle almidón de yuca a China continental, que es lo que nos ilumbra y tiene que ser la meta a corto plazo. Reconoce que el sector exportador todavía tiene serias dificultades con que lidiar, que son heredadas desde el año pasado. Esperemos que se tenga que componer el mercado de Europa, porque he estado bien tímido, ¿verdad? Pobre Europa, con esta invasión que he tenido de la última cepa, se nos han bajado un poco los pedidos, pero creemos que lo mismo que pasó el año pasado con Taiwán, que se nos bajaron los pedidos. Entonces, pero nos hemos mantenido, gracias a Dios, con el mercado de Estados Unidos y ahorita porque estamos apuntando para el mercado de China continental. No hemos tenido necesidad de frijoles en el país. Sabemos que el mercado local está bien saturado, sabemos que el mercado para importación tenemos suficiente materia prima ahorita, únicamente porque el precio ha tenido que jugar con la misma crisis que hemos tenido. Incremento los insumos en todito, los insumos han venido aumentando sus precios y esto ha afectado el bolsillo de nuestros productores. Marcos Medina, Noticias 12.